De manera oficial no se ha reconocido el triunfo de Joe Biden frente al presidente Donald Trump. Sin embargo, todo apunta a que este ha ganado ya la presidencia del vecino país del norte. Así que venimos a preguntarles a los morelianos y a los michoacanos qué esperan con este cambio en la política del país vecino. Acompáñenme a conocer sus opiniones. De la patada. ¿Por qué? Si nos estaba yendo mal con el trompas, peor nos va a ir con este señor. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, señorita? Está viendo el temblor en Noce Inca, que este señor Biden... Digo, no, 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 no vamos a tener ningún futuro. Ni en el mundo tampoco, ni en el mundo tampoco. Pero eso que lo vean, que lo vean las generaciones futuras. Yo ya estoy más para allá que para acá. Yo ya lo que venga, le doy gracias a Dios. Ya para los años que tengo, 81, creo que salgo ganando, teniendo vida, fíjese. Ya que la juventud como ustedes, que vean y, es decir, juzguen a este señor. Pues creo que igual, porque solo siguen a sus intereses. Entonces, no creo que México, menos Michoacán, les interese mucho. ¿Y cuántos más acertes van a...? Pues se supone que nos va a ir bien, eso esperamos, porque siempre nos bajan el cielo y las estrellas y a la mera hora, nada. Por eso, les esperemos. Ahorita voy a misa a rogar que así sea, que nos vaya bien a los michoacanos y que manden más remesas. El ordenador económico, ¿no? Entonces, de alguna manera el ordenador político sí determina ciertas decisiones, pero está supeditado a la cuestión económica. Entonces, ante este esquema, ajustes más, ajustes menos, va a ser lo mismo. Ellos necesitan que estén ahí los migrantes y no los van a, así, a perjudicar de manera general a todos. Claro, hay que tener en cuenta las dos distinciones. Una cosa es la migración legal y otra cosa es la migración ilegal. Y, por supuesto, sabemos que la migración ilegal es la que lleva como que la parte más injusta y la parte más sufrida, ¿no? Pero la migración ilegal también es una cuestión de un ahorro económico para la generalidad de quienes emplean esa mano de obra. Y entonces, también nos tienen que seguir dejando, pero de que las leyes migratorias de Estados Unidos, de alguna manera, las van a tener que aplicar al ordenador político, independientemente de la cuestión económica, por supuesto. Desde la perspectiva de los morelianos encuestrados por Agencia Cuadratín, en su generalidad no habrá grandes cambios respecto a la política implementada por Donald Trump y Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, respecto a los temas migratorios. Sin embargo, no por eso pierden la fe. Con imágenes de Daniel Gómez Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Informativa Cuadratín.